Música ¿Qué pasa chicos? Estamos aquí en Gijón Vamos a hacer un vídeo reto fotográfico Un formato que se nos ha ocurrido Super novedoso, muy original No estaba inventado Y la idea es hacer un vídeo en el que cada uno de nosotros Tiene 5 minutos para intentar sacar una foto decente Lo cual es prácticamente imposible Pero ahí está la gracia Lo guapo es que salga bien o mal Os la vamos a enseñar igualmente Así que si están bien pues un aplauso Y si no pues os reid de nosotros un ratito de forma anónima Yo voy a rezar porque no me queda otra Así que nada, esperamos que os guste Acordaros de suscribiros y darle a like y esas cosas Y nada, vamos a ello Vámonos Yo para este reto voy a utilizar la Fuji XT4 Llevo un 16-55-28 Para tener un poco de amplitud en rango focal Y así pues intentar captar más escenas A ver lo que me da Porque en 5 minutos me da miedo que va a estar complicado Vamos a ir empezando el reto Va a empezar Dani Así que vamos a poner 5 minutos Y el tiempo empieza Ya Esta es la técnica mítica de intentar hacer como que está sacando la foto del paisaje Porque está muy bonito Oh vaya Mira Que fotón Oh Madre mía Será cabrón Ya tenemos dos Va a pillar a este señor Que no note que lo estás acosando Señor y la mamá Cuatro minutos ¿Cuatro minutos ya? Sí tío Mira, 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 mira ese traje ¿Eso fotón? Tengo que hacer la disimulada Mira como puede ser Castillo Ahora es una foto anda Así con deseo de molo Sí tío Sí tío Tengo que hacer la foto de bici ¡Pam! Se viene el foto Vamos Ahí haciendo de francotirador Te queda un minuto Ah bueno, perfecto Es que no sé Ya que más te corto Ya, es que está complicado Veinte segundos Te queda tiempo para una foto Vamos, vamos, vamos Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Hala! ¡I'm out! ¿Qué? ¿Sacaste algo decente? No se pueden conseguir cosillas Sí Bueno Vamos a hacer Justito, bastante justito Bueno, José, te ha tocado reír Ahora me toca a mí Para este reto voy a usar mi cámara La A7R III El 85mm 1.8 Porque me gusta jugármela No tengo ningún tipo de flexibilidad He traído el 24-70 Pero bueno Quiero ponerme un plus de dificultad La verdad es que es mi lente favorita para Street Así que a ver qué sacamos Tres, dos, uno ¡Inicia! Venga, primera foto A las dos 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 Ahora me voy a idear todo a 1.8 Como un campeón Bueno, a ti que sí El parquito El castillo El castillo Y tenemos ¡Oh! Un plazo de retrato de la papereza, hermano Voy a sacar una foto Me tengo que ir a Ginama Para sacar la foto Buena mierda Tres minutos diez, ¿eh? Joder, si es que ese señor ya se saca la foto sola casi Me coge la cámara y la hace ella ¿Te imaginas? ¡Eh! Quiero una foto de esos señores Con el perrito No, perrito, mira para acá Mira para acá Hay una última que quiero hacer ¿Cuánto me queda? Cuarenta segundos No me jodas ¡Ay! ¡Tututú! Diecisiete segundos Dieciséis Quince Catorce Trece Doce Once Diez Nueve Ocho Diecisiete Cinco Cuatro Tres Dos Uno Esto es ilegal ya Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo ¿Qué tal? ¿Qué opinas? Un poco complicado, ¿eh? Sí, es que... Y esta zona a mí me cuesta un poco, la verdad Pero mira, más retos, ¿no? Sí Pero la última que he hecho me ha molado bastante, la verdad A ver... Sí, está guapo, la verdad, sí Bueno, pues vamos a por el segundo round, ¿no? ¡Hala! Te toca a ti ¿Pero nos movemos, no? ¿Vamos para el centro o no? Sí, sí, vamos para el centro ¿Cambiamos un poquito de paisaje? Venga, pues vamos para allá ¡Vamos! ¡Vamos! Tres Dos Uno Vamos Va, primero Sacándole fotos a los señores mayores, tío Que le gusta cosa a la gente mayor, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? No, no te vas a hacer nada porque va a hacer un barrido, ¿vale? Si sale bien Venga, va Igual tienes que poner la velocidad ultra lenta para poder hacer un barrido Porque a esa velocidad... Ahí viene, ahí viene ¿Vamos? Dos mil años más tarde Tío, me ofende mucho que no le hayas hecho una foto a los perritos ¿Vamos a comer? Dos minutos Mira qué winner El señor posando ahí todo Ese hijo de puta Venga, Dani Eres un máquina Usa el reflejo No me gusta el reflejo Tío, cuando no tienes tiempo de pensar Tira por los recursos No, no, la tira por lo básico Lo voy a tirar por lo básico Y va a utilizar la valla para hacer el framing de la foto, ¿sabes? Pues no, gilipollas Es que no pasa gente por aquí, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, pero gente no Ya está Hala, se te acaba el tiempo Qué desastre Bueno ¿Qué? ¿Qué tal te ha ido? Agobiado Pero bueno Eso se trata, ¿no? Eso se trata, ¿no? Ese es el reto Pero bueno Hay alguna que está guay Hay alguna que se puede defender Bueno, para la segunda parte del reto Voy a usar el 24-70 Que es el objetivo comodín No sé qué coño voy a hacer Estoy en un sitio que no conozco nada Así que voy a hacer lo que pueda con él Y a ver si me salen fotos igual de buenas O mejores que antes Bueno, dicho todo esto, chicos Le vamos a dar en 3 2 1 No te ha apagado 3 minutos ¿Me quedan? Sí Ah, pues ya he agregado, tío Si no, vas bien, vas bien de tiempo Adentro, ¿eh? La tengo La tengo ¿You got it? Sí No, señora ¿Por qué dejo de mirar? 5 4 3 2 1 Clack Hostia Bueno, ¿qué te ha parecido el...? Me ha parecido que... Igual tengo una o dos decentes Bueno, oye O esta zona... El problema de venir a un sitio que no conoces Es que te la juegas a ir corriendo Pero bueno, de eso trata el reto, ¿no? De pasarlo bien Bueno Me ha pasado bien viéndote correr con la cámara encima Bueno, pues nada chicos, hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Antes de nada, muchas gracias por el apoyo que estamos recibiendo Porque la verdad que no esperábamos que íbamos a tener tanto recibimiento Sois unos cracks La verdad que sí Y nada, muchísimas gracias por estar ahí Y nos vemos en el siguiente Acordaros de darle a like De suscribiros Y de compartir si os molan los vídeos, ¿vale? Bueno chicos Hasta la siguiente Hasta luego ¡Ada! Gracias.